buenas people nuevamente acá en night city seguimos con cyberpunk así que aquí les traigo un truquito para poder duplicar ítems así que vamos con el videíto bueno lo que vamos a necesitar es tener tres o más objetos sea granadas o consumibles y en esta maquinita es donde comienza la magia lo van a poder ubicar en el mapa cuando vean estas cajitas que se ven en el mapa esos son justamente esas máquinas que les estoy mostrando en el gameplay lo que vamos a hacer es ingresar a la misma en este caso podemos duplicar tanto consumibles como granadas es lo recomendable fíjense eso lo que voy a duplicar es justamente esto tengo 13 al total le vamos a restar uno lo vamos a vender ahora vamos a posicionarnos sobre el ítem que acabamos de vender lo que vamos a hacer es seleccionar el total y le vamos a restar uno y ahora es donde viene la parte importante el glitch en el caso de playstation vamos a presionar el cuadrado y la equis simultáneamente nos va a aparecer nuevamente la pantalla de compra seleccionamos todo compramos igual a la pipul tenemos los ítems duplicados en este caso lo voy a probar varias veces para que vean que funciona a la perfección yo el juego en este caso lo estoy jugando en pc con mando de playstation ahora luego de duplicar un par a través de joystick les voy a mostrar cómo se realiza esta operativa directamente si jugamos con mouse y teclado fíjense que se siguen duplicando los ítems siempre voy a recomendar que duplique en este caso las granadas que son sumamente importantes y los objetos de para bufarnos o de curación no ahora lo que voy a hacer es mostrarles en este caso voy a desconectar el joystick y les voy a mostrar cómo se duplica en este caso cuando utilizamos mouse y teclado no hacemos la misma posicionamos el cursor sobre el ítem y aquí lo que vamos a presionar es clic izquierdo y la efe simultáneamente nos aparece esta pantallita que el clic acaba de funcionar fíjense vuela hay el lich duplico compramos todos los ítems y lo tenemos duplicado así que como verán esto funciona tanto en pc como en playstation como en xbox les dejé ahí el paso a paso en cámara lenta para que vean que es sumamente sencillo realizar esta duplicación de ítems tengan en cuenta que para que podamos realizar este glitch vamos a necesitar euro dólares edis en este caso ya que es lo que utiliza como para poder duplicarlos pero no está de más ya que tanto las granadas son sumamente útiles los ítems para bufarnos también y lo mismo los ítems de curación así que fíjense que lo hice en varias oportunidades probando tanto con el joystick para que simule que estoy en una playstation como con el teclado y mouse así que cerramos la maquinita y seguimos recorriendo este día lluvioso acá en night city espero que este vídeo les resulte útil si es así les voy a agradecer me dejen un like que se suscriban compartan mi contenido para que llega más people que me sirve un montón para seguir creciendo no se olvide darle a la campanita y nos estamos viendo chau chau